Bueno, señores, gracias por estar conmigo, gracias por acompañarme, gracias por no dejarme solito. Vamos a comenzar hablando de la pelea principal de este evento UFC Louisville. Vamos a comenzar hablando de una pelea que tiene importancia en la división mediana. Es increíble cómo esta división se ha movido de una forma increíble. Tenemos a un Nasruddin Mabov que pierde y pierde de calle contra Sean Strickland. Tenemos a un Jared Canoneer que le gana apretado a Sean Strickland. Tenemos a un Jared Canoneer que le ha ganado a Strickland, pero que ha perdido contra Israel Adesaña. Esta división es un verdadero crucigrama. Pero vamos a lo principal de esta pelea, porque yo sé que ustedes quieren tener una visión de lo que es mi opinión sobre este combate. Básicamente. Fue mal detenido o no esta pelea. Si tú me preguntas a mí, yo creo que Herzog, el árbitro se apresuró, se apresuró en detener este combate. Creo que pudo haber dado un poquito más. Pero si soy totalmente sincero, es muy difícil asegurar. Que el Kila Gorila se hubiera recuperado. Tenía tiempo suficiente Nasruddin Mabov para seguir trabajando, para seguir martillando y probablemente, probablemente con mucha, mucha seguridad, quizás el Kila Gorila no se hubiera recuperado. Pero siempre queda una ventanita a la duda. Y creo que Herzog sí se apresura, porque todavía está en pie. Canoneer, desesperadamente, alocadamente, todavía está tirando golpes sin tener una dirección, sin tener tal vez el oxígeno en el cerebro necesario. Pero está tirando golpes, recibiendo mucho castigo, pero todavía está en pie. Y creo que hemos visto tantas veces, tantas veces en la UFC, que cuando el hombre está en pie, generalmente se le da el chance de mantener una mínima ventana de oportunidad. Y creo que esta mínima ventana de oportunidad se le ha cerrado por el árbitro Herzog a Yared Canoneer. Ahora, hablemos un poquito de esta pelea, porque yo era de los que había dicho, tomando en cuenta lo que había visto de Yared Canoneer contra Mario Invetori, contra el propio Sean Strickland, que yo pensaba que era el favorito para esta pelea, sin restarle posibilidades a Yared Canoneer. Pero yo creo que hoy el Kila Gorila se le vieron los 40 años, se le vieron los 40 años y siempre hay otra cosa que yo digo también como un peleador veterano. El exceso de inactividad es el peor enemigo de un veterano. El exceso. Si es malo para un veterano pelear demasiado rápido, es peor no tener un ritmo de combate. Y Yared Canoneer dejó pasar varias peleas por lesiones o por no estar en campamento, por lo que sea. Y él toma esta pelea, siendo el número cuatro de la división, toma esta pelea contra el número ocho, pensando que era una pelea relativamente fácil, relativamente asequible. Pero lo que vimos en realidad, lo que vimos en realidad fue un hombre demasiado lento, un hombre que iba tratando de forzar la acción, pero que no podía parar los contragolpes de Nasurdin y Mabov. Para mí el primer round es de Canoneer. El resto me pareció que era de Mabov y Mabov llevó tres veces, tres takedowns a Canoneer. Canoneer, y este es otro error que comete en mi punto de vista, otro error garrafal. Ustedes desde cuándo no recuerdan una pelea de Yared Canoneer tratando de imponer la lucha? Yo hace tiempo, tiempo, tiempo que no recuerdo una pelea donde Canoneer habría que buscar cuando peleaban el peso completo, cuando peleaban ligero pesado, pero Canoneer, que tiene una buena base de lucha, nunca había hecho este intento desesperado. Y en mi opinión, el gasto de energía que hace este cuarentón tratando de llevar al piso a Mabov fue demasiado. Se fue cansando, cansando y creo que ya al final del segundo asalto Canoneer estaba bastante cansado. Yo lo estaba notando, respirando por la boca en la esquina. Creo que esa no era la estrategia. Un hombre que tiene el poder que tiene Yared Canoneer tenía que haber tirado más golpes buscando ese golpe que sí podía haber terminado el combate, pero él prefirió dedicar grandes porciones de la pelea al grappling, grandes porciones de este combate a buscar un derribo que nunca llegó y a presionar contra la jaula a Mabov, que es un hombre que es 11 años más joven que él, de 40 a 29. La diferencia es ostensible y no es que Mabov no tenga experiencia porque tú dices, bueno, es contra un jovencito inexperto. Vaya y se entienda, pero creo que Yared Canoneer desperdició lo mejor de su energía buscando un takedown que no llegó y que hubiera hecho Canoneer con un takedown que hubiera logrado. Salvo haber llevado el piso a Mabov, todo el mundo sabe que Canoneer no es conocido por ser un grappler de altísimo nivel. Tal vez habría aplicado ground and pound, pero no es un hombre con un nivel de grappling superlativo, no es un hombre que hubiera hecho algo francamente fuera de lo común. Por eso yo creo que se cansa demasiado y Mabov, que es más joven, está más fresco y comienza a contraatacar. Se veía ya que el golpe de Canoneer llegaba lejos y lento. El golpe de Mabov llegaba preciso y en Diana contra Yared Canoneer. Para mí es una combinación de un largo periodo de inactividad, una edad de 40 años que se vio y el haber equivocado el tren de pelea. Yo francamente no sé por qué, vuelvo y repito, quiso convertirse en un luchador de pronto así cuando lo hemos visto con otros grandes peleadores siendo un gran striker. Además, no es que Mabov tampoco. Mabov nació en Dagestán, pero no es que Mabov sea Kabindur Mahomedov, no es que Mabov sea Islan Makachet. O sea, yo francamente no lo entiendo. Y así todo, Mabov lo llevó al piso tres ocasiones y le dio este conteo. La pregunta aquí que podemos hacernos es la siguiente. Siempre. Y esta es la otra pelea que después les voy a hablar de esa. La otra pregunta. Aquí vemos a Herzog. Estuvo el árbitro bien. Dispuesto cuando paró la pelea. Yo creo que se apresura. Creo que se adelanta demasiado previendo o pensando que el final estaba cerca y si pudiera ser que el final estaba cerca. Pero había que dejar que el final llegara. Había que dejar que la pelea se dilucidara por su propio peso. Yo he visto peleas con más nivel de intensidad, con más nivel de castigo que se han detenido un poco más lejos. Y yo sí creo que estaba ganando bien la pelea y Mabov y que estaba castigando al Kila Gorilla. Pero creo que unos segundos más no hubieran estado por gusto en la decisión del árbitro. Más allá de una equivocación o no en términos de timing para detener el combate. Vuelvo y repito. Se vio la edad de Kila Gorilla. Se vieron los 40 años. Y creo que este es un golpe demoledor para las aspiraciones de Yarek Kanonier. De moledor. Mientras que es un salvavidas para Mabov, que estaba en el puesto octavo y que ahora en esta división que está muy complicada, va a estar pidiendo algo superior en el top ten de las 185 libras. ¿Crees tú que se equivoca Herzog en la decisión? ¿Crees tú que hubiera cambiado algo si la pelea la hubieran dejado desarrollarse unos segundos más?